Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche, en el lanzamiento de la nueva Ford Escape 2020. La nueva Ford Escape es prueba fehaciente de que en Ford nos estamos transformando. Y hoy serán testigos de una evolución indiscutible, en términos de diseño sofisticado, de tecnología funcional y de potencia. La nueva Ford Escape cuenta con nuevas opciones de motorización, lanzando una nueva versión híbrida. Este nuevo motor cuenta con 198 caballos de fuerza combinado, mientras que la versión a gasolina entrega 250 caballos de fuerza y 275 libras-pie de torque. Además de todo eso, la nueva Ford Escape cuenta con las mejores tecnologías. En un paquete llamado Ford Pilot 360, y también con Ford Pass Connect, que es la nueva plataforma de conectividad que cambiará la relación de nuestros clientes con su Ford. Además de todo eso, y otras muchas otras cosas, la nueva Ford Escape se ha convertido o se convertirá, y ya es, una SUV, la más segura de su categoría y la más tecnológica. Y para terminar, la nueva Ford Escape 2020 llegó para transformar la vida de todos aquellos clientes que aman los retos, que siempre llegan más lejos y que escapan del ordinario. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta evolución. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.